Hola, bienvenidos al trazo sonoro que me he dedicado a un análisis, a la crítica musical o cualquier tema ligado con la música Hoy quiero hablar un poquito de lo que es el nuevo lanzamiento de una banda de aquí de España más concretamente de Galicia pues que llevan una trayectoria increíble más allá de nuestras fronteras con un sonido cercano al showgaze, por momentos más rabioso, con tintes de post-punk otras veces pues unas atmósferas más de dream pop pero sea como sea, con un sonido bastante característico que han ido llevando a lo largo de estos 5 discos y este sexto que presentan ahora titulado Set como no, estoy hablando de Triángulo Amor Bizarro una banda que a mí siempre me ha dado la sensación que son muy profesionales y que tienen una idea muy clara lo que es la banda, el grupo, muy democrático y que realmente han sabido sacar jugo digamos a las guitarras, al sonido de cuerdas a esa rapidez, a esa inmediatez y conectar con una generación e incluso, podríamos decir, conectar con varias generaciones porque llevan ya sus años y llenando salas, festivales y entregando obras que siempre han caminado en lo lírico un poquito, digamos, en esta desidia que puede sentir el ser humano pero a la vez siempre con ciertos destellos de esperanza y todo eso es un poquito lo que nos encontramos en este nuevo trabajo Set su última referencia fue en el año 2020 ese maldito año con un disco homónimo que me gustó bastante muy oscuro con tintes incluso de música industrial que realmente supongo que es lo que tocaba en la época y ahora pues realmente han vuelto en cierta forma a las guitarras pero de una forma más atmosférica no tan, digamos, directa tenemos a Isa su bajista que me da la sensación que cada vez pues, aparte que creo que canta mejor que cada vez canta más y tiene mayor protagonismo aunque siempre lo ha tenido, ¿no? pero realmente pues se la ve más cómoda, ¿no? yo creo que en este disco tengo la sensación que Isa pues está más cómoda que nunca y nos encontramos con un álbum que como os digo pues habla, digamos, de esa sociedad que estamos viviendo que parece que estamos en 1984 la obra de Orwell con la tecnología 24-7 nuestras vidas y realmente pues con una sensación de desidia de apatía pues que está en nosotros pero con ciertos destellos de rabia que yo creo que Rodrigo su también cantante y uno de los guitarristas pues le pone y realmente pues estamos ante otra obra que todo es telore ligado a la economía al capitalismo a la sociedad industrializada pues le queda estupendamente a los triángulos nos encontramos con un disco que a nivel de producción tengo que decir que aunque me haya gustado no me ha gustado tanto como otros trabajos suyos en el sentido que noto los perdón los volúmenes muy bajos noto que las partes digamos atmosféricas de guitarras con delay con reverb suena muy bien pero me hubiera gustado que se hubieran atrevido a dar un poquito más de protagonismo aunque quiere decir que los momentos intensos de lo que es el disco que quiere que suene puro ruido están muy conseguidos aunque en otras obras tengo la sensación o que se han trabajado más o que digamos se ha llegado más a ello pero eso es una opinión absolutamente personal y que nos encontramos en este nuevo disco de triángulo pues una canción que se llama estrella solitaria que no sé por qué tiene que ser también cosa mía que creo que tiene cientos tintas de folclore a ver es una canción podemos decir de tecno rock de post punk muy new order creo pero que tiene un toque folclore no sé si por la letra pero a mi cabeza venía cuando la escuchaba que podría ser perfectamente pues una versión de una canción clásica de aquí de España realmente es una canción que me ha gustado mucho para comenzar y que ella aboca esta melancolía esta nostalgia que creo que la banda en este disco pues nos quiere traer continuamos con cómprate un yate grandioso título me ha gustado mucho con una guitarra muy Rodrigo muy con parones muy chulesca muy rock and roll y que me ha gustado la letra en el sentido que la veo muy cercana aunque el título no me evoca algo cercano para la mayoría de los mortales pues realmente creo que habla en el sentido de mira el dinero me hace mejor seré la envidia de todo el mundo me podré comprar un yate y eso pues significa que he triunfado me ha gustado mucho realmente lo que digo las guitarras como están enfocadas creo que está muy bien un tema muy interesante y diría lo que más me ha gustado de este álbum tenemos huele a colonia de chispas chispas perdón que bueno son eso chispas una canción cortita un trallazo que no llega a los dos minutos con un sonido muy garaje un sonido muy roto un sonido muy distorsionado que cuesta entender las voces pero muy interesante y esta velocidad esta intensidad que os comento de triángulo es una canción un triángulo 100% y yo creo que es bastante disfrutable tenemos pues una bajada de intensidad por decirlo de alguna manera con la espectadora donde Isa pues canta estupendamente y es una canción que comienza o a mi me ha parecido con unos ecos muy de beat house que bueno digamos que el sim pop ha estado presente en la banda sobre todo en esta última época y es un medio tiempo que creo que funciona muy bien y como digo pues Isa pues canta estupendamente tenemos estrella anti vida que es otro guitarreo de un minuto 50 muy interesante en esta línea de los triángulos pues más intensos y tenemos canción de muerte del pez dorado que sin duda creo que es la mejor canción del álbum creo que es una canción preciosa me gusta mucho como está estructurada me gusta mucho el sonido de las guitarras hay que prestar bien atención como canta Isa y tiene cierta epicidad realmente es una canción que camina entre la melancolía entre cierta epicidad y bueno creo que es la canción que más me ha gustado de este álbum muy ma blue valentine en mi opinión tenemos dinosaurio que es una canción instrumental aunque sea cortita la quiero citar porque es que yo creo que Triángulo tiene que dar el paso a cantar sobre digamos estos temas estas canciones que son muy locas de sonido realmente pues que no tiene una estructura clara que no sabe de donde viene sintetizadores guitarras y realmente una canción que me ha gustado mucho es muy cortita pero muy cinematográfica y bueno le da como un toque de continuidad al sentido de lo que es el disco me ha gustado mucho y tenemos como por ejemplo la condena que tengo que citar de nuevo a my brother in valentine una canción que tiene un toque muy 80 que tiene una explosión al final que creo que hace ganar intensidad a lo que es este disco una canción de 6 minutos para rematar lo que es otro buen disco no diría el mejor a mi me gustó mucho el anterior también salve discordia pero un buen disco un disco bastante interesante de una banda que me alegro que mantenga digamos pues la formación que mantenga las ganas la energía que lo tengamos pues en salas en festivales y que sigan bueno sacando trabajos tan increíbles nada más dejadme en los comentarios que os ha parecido este nuevo trabajo de Triángulo Amor Bizarro os podéis suscribir dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien bien Gracias.